Tony y Tina esperan la visita de un buen amigo, Patas, pero no saben cuándo llegará ni cómo estará. Así que viven esta situación con nerviosismo y tendrán que encontrar la manera de vivir esta sorpresa desde la tranquilidad. Esta es una nueva aventura de Tony y Tina, una colección de la Editorial Almadraba que pretende fomentar el aprendizaje social y emocional de los niños. Gracias por ver el video.